Y vamos a revisar noticias locales, les contamos que dos revisiones vehiculares anuales deberán realizar los buses en Quito tras la aprobación unánime de la ordenanza para mejorar la calidad del aire en la capital. Intensificar los controles de opacidad, crear una comisión especializada para que junto al gobierno nacional mejoren la calidad de gasolina que se distribuye en Quito y disponer dos revisiones vehiculares anuales para el transporte público son parte de las modificaciones a la ordenanza para el cuidado del ambiente. Vamos a poder controlar y evitar lo que hemos denominado aquella viveza criolla de algunos, no de todos, señores transportistas que previo a pasar la revisión técnica vehicular acudían a las mecánicas de confianza y que pasaban con estos catalizadores o dispositivos post-combusión o regulaciones la revisión técnica vehicular. Según datos municipales, las condiciones del aire en la capital son un 98% aceptables, tomando en cuenta que al ser una ciudad ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, el proceso de disolución de los gases contaminantes es más lenta. Sin embargo, sí, por condiciones meteorológicas, por radiación solar, como hemos visto muchas veces, hay un efecto térmico que sí se ve una capa de contaminación y que después se evapora a las 9 de la mañana. Eso no conlleva ningún riesgo a la salud. Además, la modificación de la ordenanza endurece las multas económicas por contaminación. Se sube de 10 a 37 dólares. A la primera que se la encuentre contaminando se sanciona. Anteriormente se daba una citación, se daba una segunda, tercera, cuarta citación y el vehículo simplemente pasaba durante todo el año. Los niveles de opacidad permitidos para aquellos vehículos fabricados antes del año 2000 son del 60% y el 50% para los que fueron ensamblados luego de esa fecha, informó Sofía Vintimilla. Mi querido Chile, póngale los aplausos, por favor. Mayor control, eso es lo que siempre debemos tener. Por el aire que respiramos, eso es todo. Por la tranquilidad y la seguridad de los que viajan en estas unidades. Enhorabuena, pero sobre todo por el control del aire. Quito a ratos, uno dice, ¿cómo pasó esta revisión si contamina una barbaridad? Qué bueno, y si se podría hacer más controles, mejor. La calidad del aire. Es necesario que tomemos conciencia nosotros, vecinos. Hay veces que no nos damos cuenta, los que hemos tenido la oportunidad de salir y ver otras ciudades del mundo que están contaminadas, valoramos el aire de Quito, pero cada vez también vemos que a otros vecinos no les importa, pero sobre todo hay vecinos que incluso falsean la verdad. Así que, enhorabuena, la verdad que sí, enhorabuena por las autoridades. Vamos a seguir.